Es un evento bien importante, ustedes saben mi pasión que tengo para el deporte del boxeo, todo lo que hemos hecho con la fundación, todo lo que hemos trabajado y bueno pues este fin de semana, mañana precisamente es una función de regreso a Televisa, después de más de dos años de no transmitir el boxeo en Televisa, entonces esperemos que este sea una punta de lanza para que ya se haga, ahora sí que cada sábado como era tradición antes y bueno eso evidentemente pues le da mucho más juego a todos los boxeadores, que es lo que ellos quieren, quieren pelear entonces esto pues les abre la oportunidad. Oye Irina, ¿dónde está? Acercarte a la Barbie Juárez porque yo platicaba con ella y decía que quería hacer un sindicato justo para los boxeadores, pues bueno es una profesión que deja varias secuelas y nadie los apoya, ¿no? Pues bueno, yo en la fundación es precisamente lo que hago, ¿no? Apoyar a los boxeadores, yo a la Barbie la conozco muy bien, le tengo mucho aprecio, mucho respeto también y bueno si pudimos unir, si podemos unir fuerza sería maravilloso, ¿no? En todo lo que podamos sumar tanto peleadores como promotores como fundaciones es maravilloso en pro del deporte. Oye Gabriel, y te vemos ahora con tus hijas. Lo de la pelea de boxe, ¿qué tú querías hacer? Pues no, porque ya ves que estoy lastimado en las cervicales, de hecho voy bien en mis tratamientos, pero bueno evidentemente ahorita a pelear pues no puedo. Irina, ¿dónde está mi querido Gabo? Vienen peleas importantes, hay otra pelea el 28 de octubre en donde van a pelear dos de mis chavos que es Carlos Ali y Javi que también lo estoy apoyando, pero la pelea más importante que venimos esperando durante años ya, que ustedes saben que apoyo a mi peleador estrella que es Oscar Duarte, va a pelear el 2 de diciembre en Houston, Texas en el Toyota Center contra un peleador enorme, importantísimo, súper mediático, un excelente peleador que acaba de pelear, de hecho con el campeón del mundo, con Tank Davis, se llama Ryan García. ¿Qué tan importante es eso? Pues imagínate vienen conmigo ahorita precisamente para la función, están conmigo ahorita estas dos semanas, entonces pues qué buena oportunidad de que vengan conmigo, ya fueron una vez a Torreón a ver a Oscar pelear y me dijeron, ahora el 2 de diciembre llevan, les encanta, les encanta porque me ven o han visto que desde chiquitas me ven entrenando desde hace años, desde siempre y todos los sábados, ya les podrán preguntar, los sábados les digo, saben contar, no cuenten conmigo porque es sábado de peleas, de box, no hay en Televisa, esperemos que ya con esto empiecen otra vez, pero bueno hay en otros canales. Oye Gabriel, ¿te molesta de pronto que ahora tus hijas estén conviviendo con Giovanni Medina? Sí, ellos también estaban tomando clases de box, también lo hacen, ahora no he entrenado yo por lo mismo de que no había podido, por lo mismo de que estoy lesionado, pero bueno mi entrenador es de Paco Torres cuando va a la casa a entrenarme, mis hijas también toman clases y la verdad es que les gusta mucho, es un gran deporte para todos, para mujeres, para niños, para hombres, no necesitas ser un peleador para practicar el boxeo. Pero si te quieres unir al cuadrilátero, Gabriel, me encantaría, pero ahorita hasta que no ¿Te molesta que te preguntemos por esta situación de si tus hijas están conviviendo con Giovanni Medina? Yo ya lo dije la vez pasada que llegué al aeropuerto, mientras la mamá de mis hijas esté bien, mis hijas van a estar bien y mientras yo esté bien, yo voy a estar bien y mientras mis hijas les iban a un buen trato, todo está bien, hay que vivir en armonía. ¿No está de acuerdo, doña Rosa? Bueno, yo respeto mucho sus decisiones, pero prefiero ya no hablar de eso. ¿Crees que podría ser una figura paterna para tus hijas? En fin, donde decías el peor beso de telenovela que has dado. Ay, te callo, ¿por qué me preguntas esas cosas? Bueno, pues es que siempre hay de todas las experiencias en ese sentido, ¿no? Cuando tienes que hacer escenas de besos, escenas de cama y todo, pasan muchas cosas. ¿Te alcanzarás a ir bien en este viaje? ¿Te va a alcanzar el fin de semana? ¿Divina o no? No, ella está grabando, de hecho se va a Oaxaca. En esta ocasión no, probablemente la del 28 sí y evidentemente la pelea de Óscar Duarte, pues sí, porque pues haya sido parte de este proceso, ¿no? Yo a Óscar lo llevo apoyando desde que debutó hace siete años y ahora esta oportunidad realmente es una oportunidad gigante, enorme, contra un gran peleador súper mediático, te digo, que se llama Ryan García y que, bueno, ahora sí que va en la pelea estelar y si gana esta pelea, que así va a ser, de aquí yo creo que se va al campeonato. ¿Qué fue un tratamiento de belleza y ahora vemos que tú también ya te le uniste? No, pues yo siempre he ido ahí, hacerme faciales y todo. Yo me hago una cosa que se llama mesoterapia, que es una cosa que te hace en el pelo para que no se te caiga y creo que me he salvado porque toda mi familia la verdad es que es de herencia de calvicie y bueno, ahí vamos, ¿no? Y es un tratamiento con nuestra doctora Marimar, que es una genio y bueno, pues nos hacemos faciales y demás y bueno, pues hay que hacer todo lo posible por estar bien, ya voy a cumplir 50 años. ¿Cómo proteger a tus hijas, Gabriel? Sobre todo con estas instancias ahora de que subimos a Yeralí con Giovanni. Ay, tú con lo mismo. ¿Perdón? ¿Pero cómo lo tomas como papá? Porque al final de cuentas mi marido como papá. Mientras ellas reciban un buen trato. O sea, pero con respecto a los medios, ¿cómo se está manejando la información? No sé, la verdad es que ni siquiera he visto cómo se ha manejado en cuestión de los medios, pero mis hijos si están bien, les pregunto si están bien, si están contentas, me dicen que sí y si es así hay que vivir en armonía, hay que vivir en paz. Oye, Gabriel, fue tu compañero mucho tiempo, Eduardo Verástegui, lo han acusado mucho por unos videos en donde se ve como disparando, le están diciendo que fomenta la violencia. ¿Qué opinión te merece todo esto? No he visto, no sé de qué me hablas, la verdad, no he visto eso. Cada quien quería su vida y si él siente que tiene el potencial para hacerlo, pues adelante. ¿Votarias por él? Es una persona inteligente y es una persona que ha hecho cosas interesantes. Pero también comparado con los contextuales con la federación. ¿A la manta? Te digo, mientras tengan un buen trato y mis hijas estén bien, creo que todo está bien. Podría reconocer que puede ser una buena influencia para tus hijas, tal vez un buen papá. Gabriel. El día de muertos es una tradición aquí en nuestro país para la memoria de toda la gente que se nos ha ido. En este caso, ustedes saben que yo perdí a mi madre que tiene nueve años. Entonces, le tengo un altar en la casa. Y bueno, ese día le ponemos flores, le ponemos frutas, le ponemos algunas cosas. Y si puedo ir a verla al mausoleo donde la tengo, en las cenizas, pues... Gabriel, todas las noches le prendo una vela, le doy las gracias por todas las bendiciones que nos da. Y que nos está cuidando a mí y a mis hijas desde allá. Pero sí podrás reconocer que Joveni podría ser una buena influencia para tus hijas, Gabriel. ¿Podría ser una buena influencia? Muy bien, lo va a hacer muy bien. Estoy seguro que va a ser una gran aventura. Gracias, chicos. Bye. ¡Feliz viaje, éxito! ¡Gracias! ¿Por qué se portan mal, muchachos? No. No, no salimos para... No, no. ¿Sí tú te llevaste la aventura a eso? ¿Nadie preguntó de aventura a eso? Yo le estaba preguntando, pero me interrumpían. Ajá, no me escuchó. Sí, él es el único que trae el baicito de la aventurera. ¡Ay! Sí, fuiste el único que trae el baicito de... Le preguntó, ¿qué opinas de Irina para la aventurera? ¿Y qué dices? ¿Te dijo bien? Pues bien. Sí, padre. Como dos veces le pregunté, pero como lo interrumpían con otras cosas, ya no. El señor quería saber de Irina. No, pues yo también. Pues sí. No, pues sí. Pero se dice que sí.